Cada vez que llega a Navidad Ahora si está yo me amantió Y la única pena que me da No le da, no le doy, no le doy Que no tu reto era tu tío Y ya dan cuenta, y ya dan cuenta Y ya dan cuenta, y ya dan cuenta Aquí con nosotros vienen José María y Jesús, José Paguay Y lo único que ellos quieren De tu propiedad no es saber cómo entres tú Que solo tú Y ya dan cuenta 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 En lo que está la morcilla Y ya dan cuenta 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 Villarán, Cuenca Villarán Aquí te traigo esta tuya No te me guíes, no te practiques la tuya Villarán, Cuenca Villarán Cuenca Villarán, Cuenca Villarán Villarán, Cuenca Villarán Si van a ser chicharrón Vete prendiendo el fogón bachón Cuenca Villarán, Cuenca Villarán Si van a ser chicharrón, vete prendiendo la unida Pa' que prepare cojolengo y morcilla